Música Hola, buenas Esta es la tocada Chali García Espineta Sí Aquí la tocó ustedes Por las comunidades de Sui, Eneris, Perú y Espineta, Perú que se junta para hacer este concierto con bandas invitadas, ya sean solistas y bandas en vivo, como verán Ronin Cosama ha venido con el arsenal completo para poder estar a la altura de tamaño ambiente ecológico, muy hermoso que nos ha servido nuestra amiga Emy, al cual agradecemos bastante, ¿se encontrará Paola Contenas? Paola Contenas Sí estoy, pero no ha venido la persona que me iba a apoyar y es como de canto sin apoyo musical, al menos que alguien se sepa alguna canción de la que voy a cantar y me apoye ¿Algún guitarrista que pueda interpretar canciones de? Charly García ¿De Charly García? ¿Qué canciones han? Digo, Peperina El Karma de Vivir al Sur No sé Luego tenía también ¿Cómo se llama? Influencia No sé, alguien Digo, el guitarrista que me iba a acompañar no ha venido ¿Qué canciones tiene? ¿Qué canciones correctas? El Karma de Vivir al Sur El Karma de Vivir al Sur ¿El que se la sabe? El Karma de Vivir al Sur Ernesto, ¿puedo acompañar con alguna? ¿Alguna? Ya ¿Qué canciones tiene eso? ¿Tu amor? Ya, otra ¿Pedro Arnald? ¿Esa? No, no ¿Esa? Ya, otra, otra Otra, este, también está, este, tu vicio ¿Te la sabes? No, no ¿Otra? No, no ¿Esa? Solo, solo esa, ¿sabes? Sí, solo esa ¿La otra? No sé, cualquiera o alguien Digo, no sé cuál otra no se sabe ¿O de suya? No, de suya ¿De los primeros discos de Charly ¿Te sabes alguna? ¿De los primeros discos? ¿Cuál? ¿De el piano bar? ¿De el piano de la cama del living? ¿O de cinco horas? ¿Cuálquiera? ¿Y a ver si no? ¿Daniel Herrea? ¿Ahí está? ¿Daniel Herrea? ¿Daniel Herrea? ¿Daniel Herrea? ¿Te parece cola de salud? ¿Antonio Herrea? ¿Es mucho amor? ¿Es mucho amor? ¿Es mucho amor? Qué bonito ¿Es mucho amor? ¿No sabes lo que es? ¿Cuánto caras es un chico? ¿Es mucho amor? ¿Esto como es? ¿Es mucho amor? ¿Es mucho amor? Y me meto este ¿Cómo se me dice este? ¿No? ¿Se meto este ¿Es mucho amor? ¿Qué te sentiste? ¿No? ¿No, no, no! Gracias.